Bueno, ya vamos por los últimos minutos de Ritmos con Historia. Ya hemos estado para bailar con los afrodisáicos. Y bueno, muchachos, pues vamos a concluir el tema de alguna manera invitando a la gente que nos ve. ¿Dónde pueden escuchar su música? ¿Dónde pueden conseguir el disco? ¿Qué viene? ¿Dónde van a tocar? Bueno, pues primero, pues por ahí en las redes sociales tenemos algunas cosillas en el YouTube y esas cosas también. Ahora, bueno, el próximo 18, jueves 18 de octubre vamos a estar ahí en el Sonidero, en 8 de julio, entre López Cotilla y Madero. Un lugar así bailador, cumbianchero. Entonces, pues ahí los esperamos. El disco lo tenemos acabadito de salir del horno, que nos lo acaban de entregar casi, casi. Entonces, bueno, va a estar por ahí rolando, obviamente en los conciertos, los vamos a tener a la venta, por ahí vamos a poner una mesita o algo. Y está por ahí en el Rojo Café, está en la Estética Velvet, en la Nube, en Adobe, en Tlaquepaque, también vamos a tener por ahí algunos. Y bueno, próximamente también en iTunes y esas cosas también va a estar, ¿no? Ahí va, ¿no? Pues ahí está la propuesta en esta ocasión, Afrodisaicos contra las momias. Gracias, muchachos, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta última hora. Los dejo con más de Afrodisaicos y espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por las rutas musicales que marcaron los ritmos con historia. Adelante. Amén, Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Cúlale! ¡Soy quebrados! ¡Québrados! ¡Ay, pero qué calamidad El dinero no lo es todo, pero da seguridad Ay, pero qué calamidad El dinero no lo es todo, pero da seguridad Qué calamidad, qué calamidad Qué calamidad, qué calamidad Qué calamidad, qué calamidad Qué calamidad ¡Gracias!